Los 12 cracks más caros que terminan contrato este verano y estos serían sus destinos. Se acerca el verano y estos 12 cracks necesitan ayuda para elegir el mejor destino una vez que acaben contrato con sus clubes. Y como agencia de viajes intentaremos elegir los mejores vuelos disponibles. Número 12, Marco Asensio, valuado en 25 millones de euros. El jugador del Real Madrid ha estado borrado del primer equipo en casi toda esta temporada, aunque en algunos momentos Ancelotti ha confiado en él como revulsivo y ha respondido marcando unos auténticos golazos. Marco Asensio, por el momento solo hay vuelos disponibles a Birmingham y no sé qué tanto le interesa viajar ahí, por lo que yo le recomendaría quedarse en Madrid hasta encontrar mejores vuelos disponibles. Empate y cae Gundogan, valuaban 25 millones de euros. El alemán se ha mantenido durante varias temporadas como uno de los jugadores más importantes del City de Guardiola. Parece que el jugador está buscando una renovación con los Citizens. El problema es que solo le ofrecen un contrato de un año y con 32 años de edad, Gundogan estaría buscando un último gran contrato de al menos dos años. Parece que por el momento no hay vuelos disponibles para Manchester, aunque aquí parece una oferta muy interesante para viajar a Barcelona. Número 10, Wilfred Saha, valuado en 27 millones de euros. Saha se ha mantenido como uno de los mejores jugadores de la Premier League que no juega en uno de los grandes de Inglaterra, convirtiéndose en una leyenda del Crystal Palace con 90 goles y 76 asistencias en 458 partidos. Wilfred Saha. Hay varias ofertas de vuelos a Londres, dos a Manchester United y también una a Liverpool. Todos en primera clase. Número 9, Konrad Leipzig, valuado 28 millones de euros. El jugador del RB Leipzig es uno de los mejores futbolistas de la Bundesliga, que destaca por su habilidad para jugar como interior, con tensión y hasta de lateral derecho. Ah, qué extraño. Aquí aparece que ya tiene reservado un boleto a Munich para el verano. Número 8, Daichi Kamada, valuado en 30 millones de euros. Y nos quedamos en la Bundesliga para hablar del japonés Daichi Kamada. En el Frankfurt, el jugador de 26 años ha terminado de consolidarse como uno de los mejores mediapuntas de Europa, marcando 16 goles y 6 asistencias esta temporada. Hay una muy buena oferta, ¿eh? Y esperen porque en un momento me acaba de llegar una reservación de vuelo a Milan, a Madrid, a nombre de un tal... Brahim Díaz. Empate. Jordi Tiedemans, valuado en 30 millones de euros. El belga está viviendo una temporada bastante complicada en el Leicester City, ya que al momento de grabar están a dos puntos de descender a segunda división. Pese a esto, el belga sigue siendo uno de los mejores mediocampistas defensivos de la Premier. Hay una gran oferta para viajar a Londres. Es un excelente destino para turistas jóvenes y, de hecho, puede reservar entradas para el Tour del Museo del Arsenal. Empate. Adrien Rabiot, valuado en 30 millones de euros. El francés es sin duda uno de los jugadores más atractivos de cara al próximo mercado. Rabiot es un todoterreno. Destaca por su habilidad para progresar el balón en el campo rival, por su fe reapresión a la hora de marcar y por su increíble olfato goleador, marcando 11 goles esta temporada a pesar de jugar muy lejos de la portería. Hay dos ofertas de vuelo con el destino de Turín, uno a Manchester y el otro a Munich, ambos en primera clase. Número 5. Evan Endic, valuado en 32 millones de euros. El segundo jugador del Frankfurt en este top. Este joven central francés tiene todo lo necesario para hacer un buen defensa. Es alto, fuerte, rápido, aguerrido en defensa y, además, tiene buena salida de balón. Hay demasiadas ofertas de vuelo en Inglaterra, por lo que veo, así que hay una muy buena oferta en Liverpool y también en Londres. Empate. Marcos Turán, valuado en 32 millones de euros. El delantero francés es una de las mayores oportunidades de mercado para el verano. Lleva 16 goles y 6 asistencias con el Borussia Mönchengladbach esta temporada y ya confirmó que no renovará con el equipo, por lo que clubes de toda Europa tienen carta libre para ofertar por el jugador. Para el verano hay ofertas disponibles y vuelos a Madrid, Milan y Manchester. Ciudades muy diferentes, pero sin duda son destinos top. Número 3. Karim Benzema, valuado en 35 millones de euros. Karim Benzema entra en el podio de los jugadores más valiosos que acaban contrato este verano. Sus 29 goles y 6 asistencias esta temporada lo confirman como uno de los delanteros más letales de toda Europa. Uy, parece... Parece que no hay vuelos disponibles. Supongo que tendrá que quedarse en Madrid. Número 2. Lionel Messi, valuado en 45 millones de euros. El argentino acaba contrato con el PSG este verano y esto ha hecho que los aficionados culés lleven meses ilusionados con la idea de un épico regreso. Parece que está de suerte porque hay un vuelo directo, una oferta de París a Barcelona, aunque también acaba de aparecer una para Arabia Saudí, un destino bastante exótico pero muy hermoso. Y justo acaba de aparecer otra en Miami. Son destinos súper diferentes, pero todos igual de interesantes. Número 1. Millen Skriniar, valuado en 60 millones de euros. Puede que sea una sorpresa para muchos, pero es que el defensa del Inter es un jugadorazo que lleva varias temporadas consolidado como uno de los mejores jugadores de la Serie A de Italia. El señor Skriniar tiene una reservación con mucha anticipación a París. Un destino perfecto para esa época del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!